Muy buenas máquinas y bienvenidos No sé por qué he hecho esto, pero bueno, yo creo que debe ser la cuarentena ya que me está afectando Bienvenidos a otro vídeo máquinas Hoy tenemos un vídeo lleno de salsa Hoy tenemos un montón de preguntas vuestras He hecho preguntas y respuestas en Instagram Y voy a ir respondiendo las más salsosas, ya sabéis Y además vamos a meterle una rutinaca ahora en casa Big shot Le vamos a meter aquí un buen scoop bien, bien colmado de Big Shot Y mientras me tomo mi pre-entreno Vamos a contestar un panel Ya está, lo consigo cerrar GOOOOOOOL Vamos a empezar con la primera Ya sabéis que tenéis el cupón, ya los para descuento en Procis Y este de Mango Peach está Primera pregunta de Aldair Muy buena pregunta, ¿qué es mejor primero? Cut o bulk, volumen o definición Pues Aldair, todo depende de ti Hay gente que necesita volumen, gente necesita definición Pues si tienes un exceso de grasa, vas a necesitar definición Si estás definido, vas a necesitar volumen Esto para hacerlo más fácil Si tienes abdominales visibles, puedes hacer un volumen Si no tienes abdominales visibles, no recomendaría hacer un volumen Pues porque seguramente ya tengas un exceso de grasa Tu metabolismo está ralentizado y no vas a acumular masa muscular Ahora, si eres una persona que no va en el gimnasio Eres delgado, pero no tienes abdominales Puede que en ese caso se necesites un volumen Eso es muy fácil Volumen si quieres crecer Y definición si quieres perder grasa Y marcar esos abdominales ¿Vale? Pero tienes que tener en cuenta Que si tú tienes un exceso de grasa Y haces volumen Solo que vas a acumular más grasa Y no es bueno, ¿vale? Luisin ¿Te casarías con Puchi? Máquina, ya estoy casado con Puchi No tengo ahora mismo el anillo Porque creo que lo he perdido otra vez Pero ya estoy casado con Puchi La pregunta de Elmina05 ¿Qué opinas sobre que Puchi tenga OnlyFans? Esta pregunta me la estoy diciendo mucho últimamente Que ¿Qué opino? Que estoy encantado Que la apoyo al 200% Y que gracias a mí Que yo fui el que llevo un montón de tiempo Haciendo a Puchi Puchi, te tienes que hacer un OnlyFans O sea, el mundo lo está pidiendo Y yo estoy encantado O sea, ¿qué queja voy a tener? Si tengo ahora a Puchi todos los días Vestida súper sexy Y le enseñaría para arriba y para abajo Fotos arriba y abajo Yo estoy encantado Y la apoyo un montón Y está teniendo muchísimo éxito Estoy súper orgulloso de ella Sabía que iba a ser un éxito Y está siendo increíble Y toda la gente que suena a su OnlyFans Está súper, súper encantado Bueno, Máquinas Creo que ese pedinto no está empezando a darle salsa Vamos a empezar a entrenar Vamos a decirle hola a Puchi Que está por aquí Está tomando suyo, creo, Puchi A ver, vamos a ver Pero Puchi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Mami? ¿Qué hace Mami? ¿Estás tomando el sol con Mami tú? ¿Estás tomando todo el sol con Mami? Sí, 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 sí ¿Qué hace el Puchi? Tomando el sol ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pones celoso tú? No, no, no ¿Eh? ¿Te pones celoso tú de Mami? ¿Estás tomando el sol? Mi amor, pero que bronceado ya vas tú más salsa ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Dame, mi amor, que yo te echo la cremita A ver, el aceitito ¿Es aceitito o cremita esto? Guau, guau Guau, guau Guau Pero tú te la esparces, ¿vale? Es que no me quiero manchar la cámara de aceite Mira, bueno, voy a entrenar Adiós, adiós Ya he calentado con una pesa pequeña He hecho dos series de 20 repeticiones Entonces, estamos ya con la primera Primer ejercicio Que es un cura alterno, ¿vale? Aquí, entre 10 a 12 repeticiones Ok, ahora vamos a pasar un remo inclinado Vamos a apoyar aquí Ok, aquí es importante Como podéis ver cuando remamos Voy hacia delante Y tiro hacia atrás Para activar el celosal No hago así En diagonal Ok, máquinas Es importante ahora que entendáis Que estamos en cuarentena No podemos salir aquí a entrenar Con lo que tenemos en casa Yo tengo un par de mancuernas Y un banco Pero si tú no tienes un banco Y tienes mancuernas Pues tienes que adaptar Al igual como si no tienes nada También, ¿ok? Tienes que adaptar Con lo que tenéis Para vuestras necesidades Y seguir entrenando En base a lo que queréis Y a vuestros objetivos, ¿vale? Si te dais ayuda con eso Mandadme un mensaje Directo aquí en Instagram O en mi página web Yadofines.com Os podéis unir al Team Yados Vamos a crear un programa Totalmente personalizado en casa Tengáis equipamiento No tengáis equipamiento Al igual que un programa de nutrición Para que podáis seguir progresando Y para que podáis tener éxito Porque a mí el fitness máquinas Es la herramienta Que me ayudó a ganar disciplina Y confianza para tener éxito Así que por favor Siempre Meterle caña al entrenamiento Y a la buena nutrición Es esencial, ¿vale? Ok, máquinas Vamos a ir Con otra pregunta Esta vez de Álvaro Liria Para perder grasa Hay que aparte de comer bien Hacer poco peso Y más repeticiones No Eso es totalmente mentira Eso es un mito Muy grande De que hay que hacer poco peso Muchas repeticiones Para perder grasa Y mucho peso Pocas para ganar más Eso es mentira Siempre debes entrenar igual Es decir De la manera correcta Si quieres ganar Más a muscular O perder grasa Es mantener Teniendo repeticiones De hipertrofia Yo recomendaría Entre 6 A 15 repeticiones Por lo general Eso no quiere decir Que puedas hacer Algunas series de 20 O más repeticiones De vez en cuando Pero lo importante Es que entrenes bien Entrenes duro Que llegues al fallo muscular Pero solo en la última serie De verdad El fallo muscular No en todas las series Eso es sobre entrenar Y si llegas al fallo muscular En todas las series Los ejercicios que haces Al final de tu rutina No van a ser efectivos ¿Vale? Lo que va a cambiar La definición O el volumen Es tu nutrición Si tienes un surplus calórico O un déficit Dios maquinas Hemos pasado ahí A cool En martillo Ok, aquí estamos En un cool en martillo La agarre es neutro Y lo dicho Aunque no tenemos Mucho peso Podemos hacer Ese entrenamiento Más difícil Llevando más tensión Al músculo Como sujetando más Apretando Haciendo negativas Lentas Ok, entonces Si no tenéis mucho peso Podéis hacer Ese entrenamiento Más difícil A través del tempo Que es la velocidad En la que ejecutas El ejercicio Y sujetando En contracción máxima Ok, maquinas Peso muerto Con mancuernas Lo que vamos a hacer Aquí importante Es Cuando echamos La cintura hacia atrás También doblamos Las rodillas un poco Pasamos la mancuerna Por debajo De las rodillas Y volvemos a subir Y sacamos peso Hacia arriba Ok Y contraemos Esa espalda Y atrás Vamos a hacer El siguiente ejercicio Para bíceps Un cool concentrado Voy a usar esta mano Vamos a poner detrás Del codo Como si fuera Un arm blaster No lo voy a usar aquí Porque sé que muchos No lo tenéis Pongo aquí Y voy a hacer un cool Vale No necesitamos mucho peso Aquí Porque vais a ver Que va a ser difícil Y vamos a querer hacer Entre unas 12 Unas 12 repeticiones Vale Ponemos en la mano Echamos el codo Un poco para adelante Para llevar más tensión Ok El otro lado Ya hemos acabado Esa rutina Soy reventado Y una pregunta más Que tenemos por aquí A ver David612 Pregunta mucho esto Cardio en ayunas Para perder peso Mira la máquina Da igual cuando hagas el cardio Me da igual que sea en ayunas O me da igual que sea A las 2 de la mañana O antes de dormir El cardio es el cardio 30 minutos de cardio en ayunas Es 30 minutos de cardio por la noche Uno no va a quemar más grasa que otro Uno no va a quemar más calorías que otro Vale Eso de que pierdes más grasa Por la mañana Es otro mito Vale Yo lo he probado Y reprobado Y reprobado Y no noto nada No hay diferencia Entonces lo que tenéis que entender Es que tenéis que hacer el cardio Cuando mejor os venga Y cuando lo vayáis a hacer Es decir Si no puedes hacerlo en ayunas Hazlo antes de dormir El caso es que lo hagas Eso es lo importante Vale Y también Tipo de cardio El cardio es cardio Cardiovascular significa Elevar el ritmo cardíaco Eso es cardio Si te gusta salir a andar a la calle Sale a andar a la calle Si te gusta ir en bici Ir en bici Si te gusta la cinta en el gimnasio La cinta en el gimnasio Uno no va a quemar más calorías Que otro Solo de la intensidad Si por ejemplo Haces escaleras en el gimnasio En 30 minutos Vas a quemar más calorías Que en una cinta Andando despacio Por el simple hecho De que cuesta más Vale Tenemos aquí otra pregunta De Wilson David 5 ¿Cómo puedo empezar a emprender En un negocio Si no tengo nada? Motivación sobra Ok máquina Ten en cuenta Que la motivación No es lo que vas a hacer Que crees un negocio De éxito Es la disciplina Porque la motivación No va a estar todos los días La disciplina Si la tienes Si va a estar todos los días Por eso siempre hago hincapié Que uséis el fitness El fitness Para ganar disciplina Y para ganar confianza Porque gracias a eso Vais a tener la disciplina De poder crear un negocio Es en inversión Como he hecho yo Sin nada de dinero Creé ya dos fitness He generado más de 7 cifras De manera online Y vivo el lifestyle De mis sueños Gracias a ello Y no tenía nada de dinero ¿Cómo lo he hecho? Con mucho trabajo Con mucho tiempo Y con trabajo duro A diario Posteando contenido A diario de valor Ayudando a la gente Y luego todo eso Te va a volver a ti Esa es la respuesta Rápida Pero si quieres saber Mucho más Te recomiendo Que cheques mi Instagram Tu primer millón Me des un follow Que ahí hablo sobre emprendimiento Y además te vayas A tu primer millón Que tienes aquí la web Tengo una clase Totalmente gratuita De 20 minutos Que podéis asistir Y os enseño Cómo generar dinero De manera online Cómo lo he hecho Ok máquinas Os voy a enseñar El batillaco Que me hago Por entreno últimamente Está súper rico Y lo tenéis que probar Es increíble Vamos a poner un vaso Vamos a por lo primero Que necesitamos Que son hielos Ok vamos a necesitar Leche de almendra Sin azúcar Un poco de hielos Medio banana Banano Plátano Como queráis llamarlo Congelado Como puede ver Está congelado Ok Vamos a coger Esta La White Extreme De Prostida De banana Toffee Me encanta este sabor Recomiendo que cojáis El envase De un kilo Solé coger El de tres Dos kilos Y medio Pero como podéis ver Tengo tres sabores Porque así No me canso de sabor Un bote grande Dura muchísimo Y te vas a cansar de sabor Recomiendo probéis Banana Toffee Está súper rico Vale Necesitamos también Un poquito de canela Y un poquito de crema Que carguete Y vais a ver Esto que rico está Vale Metemos el banano Venga Un... Esto huele genial Máquina Ya sabéis El código ya dos Para 10% en Profic Además tenemos una promo Ahora con un montón De regalos Vamos a meterle Un scoop y medio Porque recordad Que un scoop y medio Es un servicio Aquí Si lo leéis detrás Vamos a meterle Un tres cuartos de servicio De crema de cacahuete Tampoco tengo mucha hambre ahora Un poquito de canela Leche De almendras Sin azúcar Recordad Bajísima en calorías Todo eso que he echado ahí No creo ni que sean No son ni 30 calorías Eso no es ni un servicio Para que os hagáis una idea Vale Vamos a batirlo Vamos a ver Que tal salió este Madre mía Como huele Este está súper rico Súper rico Pero Gucci ¿Qué tienes tú De comida post-entreno? ¿Qué tienes tú? Dime, dime, dime ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Pienso Pero qué rico Qué rico mi nene ¿Qué pasa? Qué pasa? ¿Cómo se pasa? Bueno, máquinas de comida post-entreno Tenemos chipotle A ver Me va a grabar Puchi Tenemos una Diet Coke No desmientas Es una Coke normal ¿Qué será esto? ¿Qué será? Tenemos guacamole Más para cada uno Grasas saludables Máquinas Es muy importante Las grasas Ok No os olvidéis De vuestras grasas saludables En definición Los van a mantener Muy saciados Y también el volumen Es muy importante Para ganar masa muscular Entonces tenemos aquí Un burrito Este es un bol para Puchi ¿Lo puedo abrir, amor? Para enseñárselo Sí, sí, sí ¿Puedo abrir tu manjar? Mi salsa Tu salsa ¿Se ve bien ahí? Bueno, sí, sí ¡Guau! Pollo, arroz, frijoles, verduras Frijoles ¡Ay, mi amor! Es un mexicano ya Esto es lo mismo Pero en un burrito ¡Guau! Bueno, máquinas Vamos a seguir Un par de preguntas Tengo que ir a comprar Unas cositas ahora Pero lo que quiero que entendáis Es que Si estáis Digamos, en definición Para marcar sus abdominales No debéis de pasar hambre Y no debéis de privaros de comida Que os guste Debéis de hacer esto Un lifestyle ¿Vale? Recordad Si estáis pasando hambre No lo estáis haciendo bien Si estáis comiendo aburrido Tampoco lo estáis haciendo bien ¿Vale? Vamos a por ello Ok, máquinas Tengo que ir a comprar unas cositas Me voy a llevar el range Porque aquí no creo que me entre mucho Así que vamos a coger el coche Y vamos a acabar con las preguntas y respuestas Una vez que haya cogido Todas esas cositas Vamos a por ello A ver Y en papapa Start Ok, máquinas Vamos a acabar con esta Preguntas y respuestas Unas cuantas más Y vamos a ir con Dante Fit 8 Si pierdo la masa muscular En este aislamiento De acuerdo con la memoria muscular Se recupera Bueno, máquina Primeramente No te pongas en la situación En la que Tienes que perder masa muscular Es decir, todo depende Si vamos a ponerte En todos los casos Eres una persona avanzada Que lleva 9 años entrenando Como yo En el gimnasio Yo no he perdido Nada de masa muscular Por ahora Porque he seguido Entrenando en casa Con un par de mancuernas Y obviamente No es como un gimnasio No voy a Yo en mi caso Ganar masa muscular Yo ¿Vale? Pero puedo mantenerla Pero una persona Que está empezando Puede ganar masa muscular En casa ¿Vale? Entonces Si tú eres una persona avanzada Entrena en casa No pierdas masa muscular Pero bueno Si pierdes masa muscular Por supuesto Que la puedes recuperar Más rápido Al tener memoria muscular Pero No deberías De ponerte en esa situación ¿Vale? Porque deberías De seguir comiendo bien Y deberías de seguir Entrando en casa Para por lo menos Mantener esa masa muscular ¿Vale? Ok Tete Goyes 27 pregunta En una definición ¿Cómo haces para seguir Bajando de peso Si te estancas? Ok máquina Si te has estancado Una definición Puede ser por varios motivos Lo más normal Es que estés comiendo Demasiado poco Demasiadas pocas calorías Y hayas ralentizado Tu metabolismo Y no vas a bajar de peso Ni de grasa Y además Vas a pasar hambre Entonces lo que tienes que hacer ahí Es aumentar tus calorías Poco a poco Hasta llegar a un mantenimiento Y irte a un poquito De surplus Durante un par de semanas Para resetear tu metabolismo ¿Vale? Para resetear el daño Que has hecho Y poder volver a una definición Y seguir perdiendo Grasa ¿Vale? Ese es el principal motivo Por el que pasa Ok Manuel97 pregunta Ya dos consejos Para volumen limpio Sin grasa en el abdomen Ok máquina Primero decirte Es imposible ejecutar Un volumen limpio Sin que ganes Nada de grasa ¿Vale? Tener en cuenta Que un volumen limpio Tienes que ganar peso Surplus calórico Lo que tienes que hacer Lo que tienes que hacer es mínima Esa ganancia de grasa ¿Vale? Consejos Un surplus calórico controlado No pasarte a comer ¿Vale? No comer demasiado Y no comer mucha mierda Básicamente comer saludable En un surplus calórico Y así vas a hacer Un volumen limpio ¿Vale? Ok Álvaro Liria 5 pregunta ¿Los abdominales es bueno Hacerlos todos los días Y descansar una vez a la semana? No Eso no es bueno Los abdominales Como cualquier otro músculo Tenéis que recomendar Yo recomiendo que lo entrenéis Máximo tres veces a la semana Como cualquier otro músculo Que lo dejéis descansar Y va a recuperar mucho mejor Y vais a avanzar mucho más Que entrenándolos todos los días Paul C. Barabajarrá pregunta ¿Cómo puedo aumentar Masa muscular sin proteínas? Imagino que te refieres Sin batidas de proteína Porque sin proteína No puedes aumentar Masa muscular Necesitas comer El nivel de proteína Que necesita tu cuerpo Para crecer masa muscular Si no comes proteína No es que no vayas A ganar masa muscular Es que no vas a funcionar Correctamente Te vas a sentir cansado Y no te va a funcionar Correctamente Ni la mente ¿Vale? Ahora Si tu pregunta es ¿Puedo construir masa muscular Sin batido de proteína? Sí, sí puedes Si comes adecuadamente Ahora yo recomiendo Y tomo batido de proteína Porque es una manera Muy fácil de comer proteína Es una manera muy rápida Y es una manera Que se absorbe muy rápida Su proteína Después del entrenamiento Y eso ayuda A crecer masa muscular Y a recuperarte más rápido El Eje Soto pregunta ¿La importancia de las grasas En la dieta Mayormente en definición? Gracias Porque la importancia De las grasas En definición y en volumen Son importantísimas Las grasas saludables Son necesarias Para crecer Y para mantenerte Saciado en definición Si no estás comiendo Suficientes grasas saludables No vas a funcionar correctamente Sobre todo mentalmente La parte del cerebro Es más importante Con las grasas Son vitales Para poder pensar Para poder tener energía Así que la importancia Un 10 de 10 ¿Vale? Eso de que comer grasa Te da grasa Es un mito Y mucha gente Tiene miedo De comer grasas Aldair01 Pregunta ¿Cuánto tiempo Toma ver resultados Al comenzar en el ejercicio? Al comenzar en el ejercicio Puedes ver resultados Cada semana Si eres principiante Y novato Puedes ver resultados Semanalmente Si estás siguiendo Un buen programa Personalizado para ti De nutrición Y de entrenamiento ¿Vale? Si te das ayuda Con eso Ya sabes Me puedes mandar Un mensaje directo A mi Instagram O irte al team Y a dos Aquí ¿De dónde ha venido eso? Eso no me lo esperaba Lo siento Ya sabéis Máquinas Si tenéis un programa Personalizado para vosotros Para obtener resultados Aquí en mi página O pues podéis unir O mandar un mensaje Directo a mi Instagram Y le metemos caña ¿Vale? Vamos a dejarlo por ahí Vaya calor que hace ¡Guau! Héctor del acondicionado Máquinas Ha sido un placer veros Espero que os haya gustado Este vídeo ¿Ok? Nos vemos en el siguiente vídeo Meterle mucha salsa Y a por ello ¿Vale?